Bienvenida, Marian Costa, a En Buena Compañía en Aldea Luna. Muchísimas gracias por este tiempo, un placer tenerte con nosotros. Desde el calor parisino, estamos con la canícula. Marian Costa, licenciada en literatura, músico, escritora, actriz, conferencista, tallerista, tantas cosas que podemos nombrar tuyas, pero sé que hace unos 20 años más o menos estás recorriendo el mundo dando cursos de tarot. Sí, la verdad es que me aficioné al tarot a los 17 años porque mi mamá, la pobrecita, se estaba separando de mi padre y estaba desesperada, no sabía cómo superar la cosa. Entonces, como yo era como su muñequita, ¿no? Me regaló un libro para aprender a leer las cartas. Yo tenía 17 años, entonces es terrible tener que leerle las cartas a tu mamá a los 17 años. Y sin saberlo, me imagino. Pero tuve la buena suerte que eso me enchufó el tarot y después dejé totalmente de tocar las cartas porque sentí que no tenía la madurez suficiente. Y en realidad volví a tocar ya el tema cuando conocí a Alejandro Jodorowsky. Lo vi en un café, una amiga me trajo a ver lo que leía las cartas en un café. Y me acuerdo muy bien, yo tenía 30 años en esa época, y me recuerdo muy bien haber pensado que este hombre por fin sabe de qué está hablando. Claro. Fue como un momento de certeza. Y no sé por qué, porque el café era hediondo, de verdad. En esa época se fumaba todavía en los lugares públicos de Francia. Claro. Apestaba a cigarrillo. Era un lugar de un barrio popular así como feísimo. Jodorowsky era ahí con su pelo blanco y su acento chileno. Pero bueno, yo la burguesa francesa intelectual, como tomar en serio un señor de pelo blanco que habla con un acento, ni que me maten. Claro. Desde el punto de vista racional estaba todo totalmente en contra. Ajá. Y tuve una certeza así. Y empecé de aprendiz con él, muy pronto empezamos a hacer una pareja por razones desconocidas. Una pareja muy peleonera, con una enorme diferencia de edad, que logró... Bueno, era una cosa muy pasional, pero que logró cierto nivel de amistad. Creo que peleamos por llegar a una amistad, porque teníamos caracteres que se chocaban, pero terriblemente. Claro. Y... Pero a veces el choque es productivo. Claro. Y entonces yo inmediatamente me puse a estudiar su sistema de lectura, porque me pareció a la vez claro que es de su invención y de su genio personal, pero en realidad no es que lo había inventado, lo había descubierto. Claro. A raíz de muchas cosas y de todo su conocimiento previo de la psicología, de la espiritualidad, del energismo, de la alquimia, etcétera, etcétera. Y muy temprano, no es exactamente de 20 años que enseño, porque en realidad hace 21 años que empecé a aprender. Ajá. Pero fui una alumna rápida. Ajá. Y tú sabes que cuando compartes la vida de alguien que es enseñante, vas viajando con él. Claro. Y yo no tenía ningunas ganas de enseñar, en realidad. Ni de ser profesora, ni de ser terapeuta. Ajá. Yo en esta época estaba con un sueño de ser cantante y de producir discos y todo. Wow. Pero claro, mi vida cambió, porque Alejandro estaba viajando muchísimo y enseñando muchísimo. Y los mecanismos de proyección son tales que la gente, aunque yo estaba sentada en un rincón tomando notas con un ordenador, la gente venía, me hacía preguntas, me hablaba. Claro. Y me di cuenta que es como la gente, tengo una amiga con la cual voy a salir hoy al teatro, que es actriz, y como que la sacaron de la calle a los 15 años, alguien le dijo, ¿quieres ser actriz? Y ahí dijo, bueno, y empezó a tomar cursos. Ajá. Porque la pusieron en una película de golpe. Claro. Eso le pasó también a Vittorio Gassman, el gran actor italiano, que no quería ni absolutamente ser actor, pero lo eligieron. Y me doy cuenta que los destinos te eligen. Claro. Es decir, que en un momento dado, una necesidad, te dice, bueno, a ti te vamos a poner en este sitio. Ajá. Pero ¿por qué? No soy legítima. Ponte aquí y ponte a trabajar. Y en realidad, poniéndote a trabajar, tu legitimidad se forma. Claro. A través de tu trabajo, a través de la experiencia. Exacto. Y a través de tu intención de integridad. Entonces fue así como empezó todo. Yo era traductora. Entonces empecé, además de mis actividades artísticas, había trabajado mucho como traductora. Ajá. Porque tenía una facilidad con los lenguajes. Y empecé a leer los tarots como si fuera una traducción. Claro. Y no como si yo tengo una intuición y que te voy a decir no sé qué y tu verdad. No. Yo me puse a... Como la interpretación. Bueno, y le dijiste esta frase, te la voy a traducir. Claro. Y la cosa se fue apoderando de mí, en realidad. Sí. Sí. Desde el 2002 o 2003 ya empezamos con Jodorowsky a dar talleres juntos. Todos teníamos un éxito loco porque teníamos mucha energía. Claro. Que la gente le encantaba. Sí. Y cuando decidimos separarnos porque en realidad la vida en común no era muy placentera y que, bueno... Sí. Está ahora muy feliz con su actual esposa que le corresponde mucho más. Y yo mucho más feliz también. Pero hemos seguido como cinco o seis... Dimos como, no sé, cincuenta talleres en conjunto porque la dinámica de una pareja, que sea una pareja en la vida real o que sea una pareja de hermanos, de amigos, de colaboradores, el principio de equilibrar la energía femenina y la masculina para producir un objeto que le presentas al público es muy sanador para la gente. Claro. Porque la mayoría de las parejas padre-madre no funcionan muy bien. Porque la verdad es que es súper difícil ser a la vez amigos, amantes, madre y padres, compañeros de vida, compañeros de trabajo. Es insuperable. Cada vez que un hombre y una mujer o una mujer y un hombre se ponen de acuerdo de veras para brindar algo al mundo y lo hacen sin pretender ser como Barbie y Ken, ¿no? El rey de Inglaterra y la reina. Solo un hombre y una mujer que dan su mejor a un grupo. Claro. Eso produce un efecto de relajamiento en la gente. Y en el tarot es así. Claro. La papisa es la correspondiente del papa, la emperatriz del emperador. El mat, el bloco, que es la energía inicial del tarot, va a pasar por todos los arcanos para llegar a la mujer del mundo, como el espermatozoide llega al óvulo. Entonces hay una especie de celebración en el tarot de la complementariedad de las dos energías. Y es así como me encanta trabajar por eso. Ahora tengo ayudantes, amigos, algunos son gay, otros son heterosexuales, pero hombres con los cuales trabajo en Italia, en España, y a quien como que me respaldan en el trabajo porque creo que es muy bueno tener energía. Que no sea una sola persona pretendiendo usar el maestro o la maestra. Yo soy discípula del tarot. Claro. Siempre lo fui, siempre lo seré. No me interesa ser maestra. Podríamos decir que Jodorowsky fue el cupido entre tu gran amor y vos, el tarot. Podríamos, bueno, imaginar a Jodorowsky con dos alitos y las flechas. No es verdad. Se mira de la imagen, ¿eh? Pero hoy en día, el tarot en tu vida diaria, ¿qué significa? O sea, ¿cómo lo vivís, cómo lo utilizás? ¿Es parte de tu vida? Sí, es parte de mi vida. Es parte de mi vida en muchos aspectos. Por un lado, representa el 30% de mi actividad, más o menos. Siempre dice que no hay que ganarse la vida del tarot. A menos de ser, no sé, evidente, que es otro rollo, ¿no? Claro. Pero para la gente que trabaja en la dirección en la cual trabajo, yo estoy... Me encanta la noción de que, por ejemplo, los maestros tántricos de la India o los sufi, los maestros de la mística islámica, nunca estaban dependiendo de sus alumnos para vivir. Es decir, que cuando trabajas de cierta manera, es bueno que tus alumnos no sean ni tu rebaño ni tus papás. Es decir, que no les estás ni sacando la leche como si fueran tus vacas o tus ovejas. Ajá. Y tampoco les estás pidiendo dinero para mantenerte. Tengo una amiga queridísima de Estados Unidos que es psicóloga, y la respeto mucho y todo, pero un día me dijo, me faltan dos clientes para cerrar mi budget del año. Y dije, pero si se sanan todos tus clientes, si tienen una iluminación, y si por X razón no te mandan otras personas. Claro. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, esa libertad con el tarot de no trabajar a ciento por ciento de él, es pasarle a la persona la noción de que con una lectura, quizás, la persona establece su propia relación con el tarot, o entiende algo y es suficiente para ella. Es decir, que no hay una dependencia. Claro. Entonces, por un lado estoy dando talleres, casi no doy consultas, justamente porque no quiero hacer demasiadas actividades con el tarot, o doy consultas gratis cuando las doy, o con un donativo, no sé, alguien me trae, no sé, una planta, o algo, una ayuda, algo que tengo que hacer en la casa, cualquier cosa. Por otro lado, estoy haciendo búsquedas en este momento porque estoy, me enamoré de un tarot histórico, que no era todavía conocido en el momento en que Jodorowsky sacó su restauración del tarot, que básicamente estaba basada en tarot del siglo XIX, que es un tarot del 1709, y lo estoy estudiando a fondo, estoy estudiando el contexto histórico a su alrededor, es un tarot francés, entonces, y es la base de todos los tarots dichos de Marsella. Ok. Y está con un influjo espiritual muy interesante porque son los últimos místicos cristianos de la época clásica, que en realidad son muy cercanos a la mística islámica, que es una relación de enamoramiento total con la divinidad. Y ese influjo espiritual es algo que me toca mucho porque exponer el amor, un amor tan intenso como el de una madre sana y feliz para un bebé recién nacido, es decir, un amor totalmente de entrega. Desprendido. Pero no de sacrificio. Claro. ¿Y vos podrías decir que el tarot es parte de tu camino espiritual? El tarot es, para mí el tarot es el juego y la versión, y una gran parte de la... El tarot es un juego y una versión de la belleza que me vuelve y me vuelve y me vuelve a reconectar con el camino espiritual. Tengo una noción del camino espiritual que es bastante estricta, es decir, que me pasó, no fue una cosa que elegí, que encontré a mi maestro, que es el difunto Arnaud Desjardins, maestro francés, pero formado en la tradición de la India y tengo una... No, he sido convencida por esa concepción muy estricta de la relación de maestro a discípulo, del linaje. Entonces, como desconozco el linaje del tarot y que el tarot está mucho más conectado con una onda de la loca sabiduría, porque en realidad nadie sabe de dónde sale, es un juego, podría ser, podría ser que no tenga nada de iniciático. Lo podemos conectar con varias tradiciones iniciáticas, pero no está comprobado. Entonces, a la vez, por respeto a la vía espiritual que estoy siguiendo de la mejor manera que puedo, no puedo decir que el tarot es un gurú para nada, pero es una obra de arte sagrada, según mi parecer, que está intensamente conectada con la vía espiritual. Sí, eso lo puedo afirmar. Digamos que tiene el potencial de reflejar la vía espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad para Marian Costa? Uff, es aprender a morir. Básicamente. Eso no vende, claro que no te van a vender un retiro de yoga a cinco mil dólares la semana. Es más fácil vendértelo diciendo con tres respiraciones, te vas a iluminar y poniendo una chica de 20 años con un cuerpazo espléndido parada en la cabeza en el medio de una naturaleza divina, eso vende más que decirte, bueno, vas a aprender a morir. Y además te va a costar a donativo, es decir que lo que te va a costar es desprenderte de tu egoísmo y pagar el precio necesario, ¿no? Y te va a pagar mucho más que dinero porque te va a pagar tu identidad, te va a costar tu identidad lo que más está pegado a tu cuerpo. Claro. Pero aprender a morir es la única solución, porque una vez que te das cuenta que todo es impermanente, yo tengo 51 años este año, ¿no? Y entonces mis brazos antes no tenían esa cosa que hace así. Bueno, estoy exagerando. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer un lifting? ¿Me van a cortar aquí? ¿Me van a sujetar la piel? Es ridículo. Claro. ¿Ves tú? Mis brazos de jovencita ya se fueron. Entonces, si no aprendo a morir, y todo esto va a ser un cadáver podrido en uno de esos días, va a desaparecer. Entonces, en la medida que nos dejamos, que verdaderamente nos dejamos comer por esa destrucción que está avanzando dentro de nosotros, la maravilla es que vamos descubriendo algo de que no se puede hablar, pero que es indestructible, que puede tener la forma de la inspiración, porque está conectado con la creatividad, que puede tener la forma del amor, como deciste tú, de desprendimiento, que puede tener la forma de una luminosidad, de la sencillez, que puede tener la forma de una felicidad sin contrario, sin angustia, sin planes. Pero bueno, la gran parte del camino es remar, como cuando haces surf. Exacto. Rema, 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 ¿no? Es el camino en sí, o sea... Eso no vende, ¿me entiendes? No vende. Es solo para la gente que se dejó enamorar. Y después está todo el mundo de la espiritualidad en general, que es muy lindo, con justamente esos ejercicios de respiración, y el reiki, y el yoga, que son mundos donde la persona deja una parte de la vida material para tratar de mejorar su vida, que es más, eso para mí es más como el desarrollo personal, pero en el desarrollo personal no aprendes a morir. Pero hay un momento para cada cosa. Creo que yo hice mucho de desarrollo personal, porque todavía quería ser inmortal, pensaba ser inmortal, porque los niños piensan ser inmortales, ¿ves tú? Entonces, hasta cierta edad, alrededor de los 40, empiezas a darte cuenta de que eres inmortal. Porque estamos en un mundo que valora mucho la juventud. Y la juventud es solo un aspecto, es bellísima la juventud. Pero es como valorar la hoja en lugar de valorar la flor o el fruto. En este momento tengo un basílico en mi ventana y está con las hojas, que es lo que se valora del basílico, pero está empezando a florecer. Y las flores de basílico, no hay muchas recetas en la cocina francesa para utilizarlas, ¿no? Pero me estoy maravillando de esas flores y las hojas se van a secar. El basílico tiene su movimiento. En la rosa, ¿a quién le importa el fruto de la rosa? Lo que es importante es el florecer. En el ser humano tenemos todas las etapas, ¿no? Y cada civilización valora una etapa sobre la otra. Y como mujer madura me estoy dando cuenta que me estoy poniendo dulce, azucarada. Un poco blandita también, ¿no? Pero la juventud es dura, es dura y se valora mucho esa dureza. Pero lo blando tiene su encanto también. Y el fluir, ¿no? El fluir con cada etapa de la vida, que es maravilloso finalmente. Y hablando de cada etapa de la vida y de las cosas que has hecho, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste donde Amma, a la India? Ese abrazo con Amma. Mira, la primera vez que la vi en realidad era durante su tour en Francia. Ajá. Y justamente está conectado con lo que te conté al inicio, porque cuando empezaron esas personas a pedirme, a hacerme preguntas en los talleres con Khodorovsky, yo tenía 32 años. Era una niña. A 32 años eres una niña. No eres una niña en términos de poder trabajar, en términos intelectuales, etcétera. Claro. Pero para acoger el sufrimiento. Emocionalmente. O las incertidumbres de otras personas, eres muy, muy, muy joven todavía. Y vi que la gente me estaba viendo como si yo fuera una madre. Y yo había tenido una madre, amo a mi madre, la adoro, pero mi madre ha tenido toda su vida, entre dos años y medio y cuatro años y medio. Y nunca va a crecer. Entonces, es así, tiene el encanto, tiene la mirada así abierta del niño, tiene la generosidad, no juzga a nadie. Pero hubo momentos en mi infancia y adolescencia donde no era muy fácil tener una madre tan infantil. Claro. Entonces, me di cuenta, dije, no tengo, no tengo los recursos para hacer lo que la vida me pide que sea. Inmediatamente vi que Ama estaba en Tulu, en el sur de Francia. En esta época todavía no era tan conocida. Les llegaban como unos ochocientas personas a verla. Ahora son ocho mil. Estaba en un pequeño teatro. Y yo sin saber nada de ella, sin tener ninguna conexión con la India, nada. En esa época la espiritualidad de la India no me resonaba para nada. Me compré un boleto de tren y fui. Tenía una amiga en una ciudad cercana que me dijo, sí, sí, ven a dormir a mi casa después. Entonces me senté, estaba haciendo esta meditación. Oh, ma, oh, ma. Estaba hablando una mujer con una francesa que en realidad, ahora sé que era antes alumna de Arnaud Desjardins, de mi maestro. Fue mi primera conexión sin saber con Arnaud Desjardins. Porque Brie Di Pamrita, que es la suamini francesa que está encargada de lo de Ama, empezó su camino espiritual con Arnaud Desjardins. Es una mujer excepcional. Pero tenía una voz un poco como de monja, ¿no? Entonces vamos a meditar. Bueno, yo estaba como que bueno. Me acuerdo, bajé y esa mujer me abrazó. Yo estaba como siderada. Salí de ahí. Eran las tres de la tarde. Y dormí dieciocho horas. Wow. Y cuando me desperté, sentí que había tocado algo que era más allá de la mente. Que había tocado, es decir, yo vine a enchufarme en realidad. Vine con un pedido muy claro, que era decir, quiero ser un tubo, un canal, para que lo que busca esta gente, ellos lo encuentren a través de mí. Porque yo no soy nada. Ajá. Y siento que lo que hizo Ama, porque Ama no es un ser humano, pero es un servicio a la, como todos los maestros realizados. Ajá. La persona, que se llamaba Sudamani cuando era niña, etcétera, etcétera. Ajá. Es... Es solo un... Sí, claro. Ajá. Entonces, contesta inmediatamente al pedido, si el pedido es justo. Y el año siguiente la fui a ver. Y me acuerdo que compré una pequeña estatua de Ganesha. No sabía por qué. Ajá. Porque me encantaba, porque era como el protector de los obstáculos. La compré porque necesitaba algo, porque la gente estaba empezando a pedirme unas consultas. Ajá. Y yo decía, pero ¿quién soy para dar consultas? Claro que había hecho bastante trabajo psicológico, estaba en psicoanálisis, había hecho método Feldenkrais, psicocorporal, etcétera, pero me sentía incapaz. Entonces, estaba con este Ganeshita como para tener un aliado. Y el año después, sintiendo que el Ganesha había hecho su trabajo, fue la tercera vez que fui, la fui a ver y le quería regalar el Ganesha. Ajá. Porque sabía que lo que le regalan ella lo distribuye. Y pensé, bueno, ya hizo su trabajo. Y me miró riéndose a carcajada, besó el Ganesha y me lo devolvió en la mano. Guau. Y ahí entendí lo que me estabas diciendo. Me estaba diciendo, ¿tú crees que ese cuerpo solo va a hacer el trabajo? Tú tienes que servir. Y fue como, y fue muy interesante porque en ningún momento sentí que era mi maestra espiritual en el sentido de que yo no sabía que estaba frente a un nivel de ser. Nada que ver con todo lo que había visto. Claro. Pero no sentí este llamado específico que tú sientes cuando reconoces tu maestro. Tu maestro. En esos mismos años, mi mejor amiga de toda la vida reconoció en Ama a su maestro. Y ella ahora está haciendo mucho trabajo con el ashram, está cantando, es una cantante, canta cada vez que Ama viene a Francia, etc. Entonces, ahora cuando voy al ashram de Ama o cuando voy a hacer un servicio en sus estancias en Francia, voy para servir mi maestro. Claro. Y entonces la forma en que, porque es así, ¿no? Claro. Si vas y estás en una vía del Yana Yoga, que es la vía de la comprensión, que es la de la Advaita, de la non-dualidad, que es la vía de Arno de Yana y que no es directamente devocional, Ama te devuelve respuestas que están, el tarot es como eso. Claro. Se adapta al pedido, te contesta según tu pedido y un maestro espiritual real está en su estilo, está en su templo, está en su forma, pero te da lo que estás en grado de recibir. Claro. No sé si te contesté como… No, perfecto. Y de hecho… No, perfecto, perfecto porque es muy interesante ver como una persona como ella, por ejemplo, no es tu maestra, pero te deja algo, o sea, deja algo dentro. Y la vida es así porque muchas veces uno se encuentra con gente que de repente no va a ser su camino, no va a ser el camino de uno, pero que aporta tanto a la vida de uno, una comprensión, una luz… Y cuando vos hablabas del Ganesha me venía la pregunta de los símbolos, porque el tarot, por ejemplo, está tan lleno de símbolos. ¿Qué son los símbolos y cómo funciona en la psiquis humana para ti? Hay dos niveles, hay un nivel de la humanidad entera, hay varios símbolos que básicamente existen en todas las culturas, con algunas variaciones, pero por ejemplo los símbolos cósmicos, estrella, sol, luna, media luna, creciente de luna, etc., básicamente los encuentras en todas las culturas, con la diferencia que… porque están conectados con la raíz de la vida humana, es decir, que los seres humanos saben, siempre han sabido instintivamente que las… o los árboles, o la mano, todos esos símbolos que son la condición de nuestra sobrevivencia, de nuestra existencia. Pero por ejemplo, según que la civilización es matriarcal o patriarcal, la luna será más el padre o la madre, o a veces la abuela, abuela luna, madre agua, padre sol, etc., etc. Y después hay símbolos culturales. Es evidente que en la India, donde los elefantes son muy presentes y donde ayudan en el trabajo del campo, donde soy… pero a la vez hay una cierta forma de domarlos, etc., etc., el elefante como símbolo le habla mucho más al pueblo y que cuando llega un símbolo del elefante, la imagen del elefante llega mucho más tarde en Europa y llega antes que nada como la imagen de un… una imagen exótica. Entonces, es interesante porque en el tarot tienes águilas, tienes un símbolo que está entre buey y caballo, caballo, perdón, tienes los caballeros que están cabalgando y yo siempre cuando doy un curso de tarot digo, pero tener un caballo en la época en que se crea el tarot es como tener un coche hoy. Entonces, es un símbolo hiperdinámico, es la demultiplicación de tu velocidad. Entonces, y después hay símbolos que pertenecen a una época, por ejemplo, en nuestra época los pictogramas son unos minisímbolos y pictogramas que representan hasta el ordenador, que claro, para una persona de hace 50 años no significaban nada. Entonces, también en el tarot puedes encontrar objetos que tienen un significado según una época, por ejemplo, los cascabeles del loco podrían significar música, podrían significar un loco de la corte, un bufón, pero también podrían significar los apestados, porque la gente que tenía peste se tenía que señalar con ruido y tenían zapatos rojos. Había en ciertas culturas, en ciertas regiones de Francia, las personas que tenían lepre o peste tenían que ponerse zapatos rojos. Entonces, es interesante porque esos zapatos rojos, por ejemplo, son símbolos polisémicos, van a tener una significación en un tarot dado, en una época dada, pero después el rojo resuena con una cultura en general, o el negro, que en Francia es el color del duelo, pero el color del duelo en Asia es el blanco. Entonces, es interesante porque, en realidad, cuando entras en el mundo de los símbolos, te permite, es como cuando tiras una piedrita al agua, el primer círculo es como resuena el símbolo contigo, en tu mundo, en tu psique. Segundo círculo, en una cultura. Tercer círculo, en una civilización. Cuarto círculo en la humanidad entera. Y por eso el símbolo siempre queda como una pregunta abierta. Claro. Nunca puedes cerrar la significación de un símbolo. Puedes añadir dentro del espacio del símbolo varias propuestas, pero la gente que te dice, eso simboliza eso, en general son charlatanes. Podríamos decir que el símbolo tiene un territorio, que es como un jardín que lo vas a poder cultivar de tu propia manera. Cuéntame, y de los arcanos mayores, que son, digamos, los que uno en el tarot, creo que hay una lectura que es únicamente de los arcanos mayores y después hay otra que ya es el tarot en general. Es así, ¿cierto? En realidad, según lo que estoy estudiando, no es realmente así. Es decir, que el tarot apareció, supuestamente se crearon los arcanos dichos mayores, que en la época se llamaban triunfos, como complemento a los juegos de cartas preexistentes en el 1440 por ahí. Pero puede ser que ya existían esas cartas y que se perdieron. Y desde el origen, el tarot se jugó como juego con los arcanos mayores. Es decir, que es un juego que junta un nivel superior con cuatro niveles concurrentes, digamos. Y esos cuatro niveles concurrentes, en realidad, simbolizan en el ser humano la energía que te permite pensar, la mente, la energía relacional afectiva, el corazón, la energía sexual creativa, en la pelvis, y la materia. Y entonces los arcanos mayores son el principio de conciencia, de esencia, de impersonalidad, que te permite juntar los impulsos contradictorios de esos cuatro centros, que en general en una sola persona no están de acuerdo. Claro. Entonces, en realidad, los arcanos mayores representan y resumen todo el tarot. Pero la razón por la cual la gente se puso a leer solo los mayores es porque no sabían leer los menores. Claro. Es decir, que se pierdió la práctica conectada con el tarot. ¿Por qué? Porque para interpretar una imagen y delirar, cualquier niño de 12 años lo pones frente a los arcanos mayores y te cuenta cualquier cuento. Porque son imágenes antropomórficas, son como esculturas, estatuas, son como cuadros, son como escenas. Y entonces es muy fácil contar cualquier cosa mirándolos. Pero vete a interpretar los naipes. Claro. Ahí es otra historia. Para interpretar los naipes tienes que entender que los naipes te están hablando de un trabajo por hacer contigo mismo. Es decir, que si no has hecho tu camino del corazón, tu camino de la mente, tu camino con tu sexualidad, tu camino con tu creatividad, tu camino con el cuerpo, con la comida, con el espacio, con poner orden en tu vida. Todo lo que le pertenece a la adquisición de la dignidad de ser humano adulto. No puedes leer los menores. Y como en los años, en el siglo XIX y XX, el tarot ha caído en las manos de gente muy infantil, que eran los charlatanes, los videntes, pero también los poetas, que son muy infantiles en general. Lo siento mucho, tienen mucho talento, pero André Breton, cuando escribió El Arcano 17, era un tipo de 50 años que se había mudado de Francia a Estados Unidos por la guerra, que andaba perdido sin hablar el idioma en Canadá. Su mujer lo había dejado por un tipo más joven y más lindo que él, y se enamoró de esa chilena con la cual se quedó toda la vida, y escribió su romancito, su novelita de amor, y la llamó Arcano 17. Y todos dicen, ah, qué divino, entendió la estrella. No, es un viejo verde de 50 años que se enamora de una muchacha y que se echa su poesía. Es muy lindo desde el punto de vista poético, pero desde el punto de vista iniciático es totalmente infantil. Es un tipo que se pone gaga por las nalgas de una muchacha. Y basta, estoy exagerando, ¿no? Entonces, cualquier persona con un nivel de conciencia bastante bajo, pero mucha calidad para hablar, puede interpretar a los mayores. Y entonces, hay mucha gente que solo interpreta a los mayores. Pero el verdadero trabajo del tarot es entender que, en la medida que sigas el camino propuesto por las espadas, a entender cómo aprendiste a pensar, cómo formaste tus opiniones, cómo estás tratando de convencer a los demás, qué es la verdad para ti, cómo, qué es la verdad dentro de las palabras y afuera de las palabras, qué es la conexión entre la lógica y la poesía. Todo eso es el camino de las espadas, que te enriquece muchísimo la comprensión de los mayores. Claro. Lo mismo pasa con las copas, que es toda la psicología, entender tu formación emocional, afectiva, etc. Nada que ver con la mente, es otro camino. El camino de los bastos es entender los procesos del deseo, de la frustración, de la creatividad, de la inspiración, de la disciplina. Porque sin disciplina no hay ni sexualidad duradera placentera, ni creatividad placentera. Los procesos del poder. Entonces, en realidad, los grandes maestros del tarot son los arcanos medores. Y los mayores, de hecho, como tienen tanta simbología adentro, me imagino que poder decir, esta carta significa esto, esta significa esto, es muy complicado. Puedes delirar hasta el fin del mundo con los mayores. Claro, claro. Y la maravilla es que como el ser humano es poético y que la coherencia está por todos lados, a veces alguien está delirando totalmente y te resuena. Claro. Entonces, pero es como elegir, no sé, es como, no sé, elegir una novela que te encanta y abres a una página al azar y pones el dedo en la página, ¿no? Pero la verdadera, el aspecto verdaderamente iniciático del tarot es aprender a ser adultos de veras. Y ser adultos de veras es aprender a conocer la verdad más allá de tus opiniones, que te guste o no te guste. Claro. Aprender a amar sin pedido de que te amen, porque te sientes amado por la vida. Aprender a estar a gusto dentro de la satisfacción y de la frustración sin dejarte llevar y a actuar sin actuar. Y aprender a vivir, es decir, a morir. Y desde esta actitud, los arcanos mayores empiezan a adquirir, son como un horizonte, es decir, que el arcano mayor nunca vas a poder agotar su significación. Es como una... Claro que tiene un humor, es decir, que la papisa que está sentada con un libro en la mano, probablemente en un templo o en un convento, no es una mujer que está bailando con las patas al aire en un campo. Tiene cierto sabor. Pero no absoluto. Todas las sutiles de la lectura van a tener que ver con la pregunta a la persona y ver si esa papisa está reprimida, frígida, dura, severa, o si es una abuela maravillosa que tiene un montón de sabiduría, o si es un momento para escribir un libro y recoger tu conocimiento, o si es como un momento de maturación y de conocer la impecabilidad y la nitidez interior. Y esa interpretación viene de la práctica con los arcanos menores. De todas maneras, para poder interpretar una cosa, o sea, tanta información como el tarot, tiene que haber una intuición de parte de uno, porque si no... Y tiene que haber mucha escucha hacia la otra persona también, ¿sabes? Porque creo que la mitad de la lectura de tarot es escuchar, y cuando digo escuchar, digo escuchar con todo el cuerpo. Yo cuando daba sesiones abría la puerta y con el olor de la persona ya me llegaba información que no era información... Racional. Es intuitivo en el sentido... Que no era irracional. Porque en realidad los animales se huelen los unos a los demás y es muy lógico. Claro. Si alguien huele muy fuerte a café, o su sudor huele de cierta manera, o que una mujer se puso mucho perfume, etc. Todo esto son informaciones que son de cierta manera a la vez lógicas, tienen su lógica, ¿no es tú? Entonces, escuchando a la persona empiezas a ver cosas que la persona no ve, y después con mucho amor le puedes decir cosas. Por ejemplo, una persona que tiene los dientes muy sucios, o que tiene las raíces del pelo que no están del mismo color que el resto del pelo, y que te dice que está enamorada de un hombre, que el hombre la trata mal y no sé qué. Pero tú ves que esa mujer se trata mal a ella misma. Claro. Porque no se lavan los dientes, porque se puso rubia, pero está con dos centímetros de raíces negras, negras. O sea, ¿cómo un hombre la va a tratar bien si ella se presenta? No digo que hay que estar súper arreglada, pero ella se abandona. Pero amarse, exacto. O tiene unas uñas largas y las otras cortas. Y después, ¿con qué nivel de dulzura le puedes decir lo que ves? No para acusarla, sino para decirle, mira, mira tus dedos. ¿Por qué tienes las uñas de forma desigual? ¿Y qué pasó con tu pelo? Cuando decidiste ponerte rubia, ¿cómo te estás ciñendo el pelo? ¿Con una cosa que compras en tu casa? O que tiene película, como se dice, las cosas blancas en el pelo. Cana. No, 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 esas cosas sucias. Ah, eh. Dan rough en inglés. Sí, ajá, caspa. Caspa. Todo esto. Y te dice que tiene un novio, pero que él viene y no quiere dormir en su casa y tiene otra mujer. Si no te respetas a ti misma, ¿cómo te va a respetar un hombre? Entonces, todas esas intuiciones llegan, pero son intuiciones no porque yo proyecto sobre ella, sino porque veo cosas de ella. Y después, según las cartas que va a sacar, o eso tiene que ver con las cartas o no tiene que ver. Pero mucho viene de cómo se presenta la persona. Porque en realidad, creo que nuestra forma de ser, ahora está, perdón, voy a terminar la frase. Nuestra forma de presentarnos le resuena mucho a la gente. Y el gran drama de nuestro inicio de siglo es que nos hemos transformado en imágenes de dos dimensiones. Pues, por ejemplo, ahora estoy sin maquillarme, llegué un poco tarde, ni siquiera me peiné. Estoy con la casa deshecha detrás. Pero siempre te ves linda. Pero te quiero decir, y no me acordaba que teníamos una cosa filmada y estoy como estoy. Bueno, más o menos mi vida no está muy desordenada, pero hubiera puesto una planta detrás y no sé qué. Y en un mundo, pero si alguien viene a mi casa, mi casa está suficientemente ordenada para una visita. Pero para estar filmada, tendría que arreglarla entre comillas. Y no se hizo. No se hizo por la casualidad. Entonces, nos estamos transformando en gente que solo ve la imagen. Y nos olvidamos de oler a la persona. Nos olvidamos de saborear a la persona. Nos olvidamos de resonar en tres dimensiones con la persona. Y hasta el sonido se pierde porque está llegando solo por las orejas, pero el sonido te llega por todo el cuerpo. Es decir, que estamos deformando la relación que tenemos los unos con los otros. Yo no entiendo cómo la gente se puede enamorar por internet y por imagen. No entiendo. Cuando recibo cartas de admiración o de amor de gente que me llevó en video, dijo, pero no me viste. Claro. Porque conocer a alguien es ver a la persona en tres dimensiones. Yo bailo tango. En el tango, casi no miras la cara del tipo que te invita. Lo que cuenta es su abrazo. ¿Cómo te abraza? ¿Cómo empieza a caminar cuando baila contigo? ¿Cómo está su centro de gravedad? ¿Cómo huele? ¿Trajo una camisa, si son ya media noche en la Milona, trajo otra camisa limpia para cambiarse? ¿Cómo respira? ¿Cómo está su forma de abrazarte? Hay hombres que te pueden abrazar con un abrazo muy cerrado, muy cercano, pero que no tiene nada de morboso. Y hay hombres que en el abrazo te están tratando como si ya estuvieran sexualizando la relación contigo. Que es como, por favor, por lo menos báilame un tango. Hay hombres que te quieren meter la pierna entre tus piernas en la caminata antes de caminar contigo. Todo eso, ves el nivel de caballería, de educación, el nivel de, y bueno, ni hablar de cómo te hablan entre dos tangos. Eso es profundo. Y el tipo podría tener una foto de perfil muy linda y una definición de que gana mucho dinero, que es doctor, no sé qué. Me importa un pepino, quiero saber cómo caminas, cómo respiras, cómo huelos. Es lo mismo la actitud del tarot, es un tango. Es recibir a la persona de forma kinestética, recibir a su voz, recibir a la manera en la cual formula su pregunta. Y después las cartas del tarot que tira resuenan con toda la información que ya recogiste de la persona, que ella no ve de ella misma. Claro. Cada bailarina de tango, cada milonguera de buen nivel, te puede decir que sabe cómo está tal hotel bailarín en la intimidad sexual. Wow. Lo adivinas, es evidente. A los pornógrafos los pillas de una vez. Te lo digo en serio. Claro, sí, no, no te creo porque es un arte. Es un conocer intuitivo. Tú que eres esposa de músico, sabes, en la música hay gente con quien inmediatamente te conectas. Mismo sentido del ritmo, misma forma de jugar con el ritmo, misma forma de resonar. O un guitarrista que tiene un sonido, porque un mismo, bueno, una guitarra no digo, pero un piano. Porque alguien va a tocar un piano y va a producir un sonido así, y alguien llega y te saca un sonido del piano. ¿Con qué lo hace? Con su cuerpo. Claro. Con su propia resonancia, con su forma de estar enchufado, enchufada a la tierra. Y todo eso juega en el tarot. Por eso doy muchos talleres de tarot y movimiento, lo que llamo constelación tarológica, tarot y soplo, para que la gente salga de una dominancia visual y verbal. Claro, y sienta el tarot. Es el 100% del tarot, ¿entiendes? No es para tanto. Y la forma, digamos, de la gente de poder tomar un curso contigo es solamente en París o también lo pueden hacer online. Hay un lugar donde lo pueden hacer online, ¿verdad? Sí, di unos cursos online que están ahora registrados, que no son para tanto, pero que tampoco son muy caros. En animalespiritual.com tienen cursos grabados que se venden muy baratos. En este momento estoy dando un curso online, pero es de árbol genealógico. Entré en esa propuesta que me hicieron de animal espiritual porque justamente quería saber cómo se podía comunicar algo del tarot online. La verdad es que después de los cursos grabados hicimos un curso que no quise grabar, que era solo de lecturas online y de aprender a leer. Porque creo que lo del online tiene que juntarse también con trabajo en vivo. Y estoy viajando mucho, viajo a Canadá, viajo a Estados Unidos, viajo a México, viajo a Chile, a Argentina, viajo a España, a Italia, viajo a muchos países para dar cursos y para conocer a la gente y para armar dinámicas que no sean justamente simplemente verbales y visuales. De hecho aquí en Miami te estamos esperando para el 2018, tenemos eso pendiente. Me encanta la idea, me encanta. Miami y México, me encanta. Hace bastante que no he estado en México y nunca he trabajado en Miami. He estado en Miami pero nunca he trabajado ahí y me encantaría verdaderamente. Sí, lo tenemos que hacer de verdad porque alrededor del tarot hay tanto misterio y la gente asocia el misterio con miedo. Porque es lo no conocido. Entonces, y yo veo que es algo que como vos lo estás explicando, es un arte finalmente, es un arte más. Y un juego iniciático. Exacto. Y es un gran compañero, fíjate, porque una vez que entiendes su estructura, es como las obras de arte sagrado tienen una estructura, tienen como una anatomía funcional, tienen una columna vertebral, tienen una dinámica como tenemos músculos, etc. Entonces, las obras, las grandes obras viven, son como un cuerpo. El Partenón de Atenas o los grandes monumentos respiran, viven los grandes cuadros, las grandes obras musicales, todo eso vive. Entonces, cuando conoces el tarot, es como aprender a abrazar, a bailar o a cabalgar en un enorme cuerpo. Y entonces, integra su dinámica, integra su... Es a la vez como dejarte tragar por una ballena y aprender a cabalgar en un elefante o en un avistruz. Claro, claro. Es lo que significa en el chamanismo integrar un aliado. Es decir que para mí es lo mismo en la búsqueda de visión que hacían, porque ahora es un poco así, pero en el chamanismo real había toda una disciplina, unos ayunos, un treparse a la montaña, un rezar, una dédica, y en un momento dado llegaba un organismo de la naturaleza que podía hacer un encuentro con una piedra o con una planta o con un animal en el cual no puedes cabalgar. ¿Quién cabalga en un coyote o en un águila? Pero desde la entrega, el organismo y el espíritu grupo del animal, no es ese coyote o ese águila, de la misma manera no es ese mazo de tarot. Es la energía. Es el espíritu grupo del tarot auténtico que decide aceptarte. Es decir que entras en un pacto de conocimiento racional e irracional, racional en el sentido que en la búsqueda de visión también sobrevives en los elementos naturales donde sobrevive el coyote o el águila. Entonces te unes con su forma de vivir, ¿me entiendes? Claro. Y en el tarot es lo mismo. Tienes que conocer la historia de Europa en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. No es que somos surrealistas y vamos a inventar la historia del tarot. Tiene un contexto. Para estudiar una vía espiritual de la India tienes que conocer un poco la civilización. Es como en el tango, es caminar con lo que quieres conocer. Es la mínima educación, ¿no? De entrar en el contexto. Pero ahí después surge algo magnífico, que es que hay un contacto directo que te pone de aliado. Después puedes volar con el águila, puedes acechar con el coyote y puedes cabalgar, vivir y respirar con el tarot. Claro, porque ya forma parte de uno y uno ya lo puede sentir también. No, es que hay tantas cosas. Yo te pido por favor que en otra entrevista hablemos de metagenealogía y de ficciones sanadoras porque me fascina el tema. Entonces quisiera poder hacerlo en una segunda etapa para que quede cada tema. Con maquillaje y con fondos. Con lo que quieras. Es que hablar contigo es un placer. De verdad que uno puede estarse horas, horas porque tenés tantas cosas interesantes que contar que es un viaje hablar contigo. Me hice un hueco en la cabeza y está hablando algo más. Mariana no es interesante, pero cuando me hacen preguntas sobre temas que tienen que ver con mi misión de vida, con mi trabajo, algo habla a través de mí. Te juro que a veces leo transcriptos de conferencias que dije, oh, qué interesante esta idea, yo no lo sabía. Entonces somos la gente, así que los enseñantes, discípulos que somos, somos unos loros. Estamos hablando en el nombre de una dimensión diferente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Mariana. De verdad que un placer y bueno, tenemos pendiente la próxima entrevista. Con muchísimo gusto. Gracias. Hasta pronto.